Se podrán apagar las estrellas O se carecen las aguas del mar Se podrá extinguir el sol y negarnos su calor Pero nunca morirá mi amor por ti Y la luna podrá no alumbrarnos Y la tierra dejar de girar Porque siempre y contra todo Superando adversidades Tu cariño eternamente vivirá Yo sé bien que nací Para adorarte a ti Me lo dice por dentro el corazón Y si acaso este mundo Hoy tuviese un final Más allá de la vida te amaré Música Música Y la luna podrá no alumbrarnos Y la tierra dejar de girar Música Porque siempre y contra todo Superando adversidades Tu cariño eternamente vivirá Música Yo sé bien que nací Para adorarte a ti Para adorarte a ti Para adorarte a ti Me lo dice por dentro el corazón Y si acaso este mundo Hoy tuviese un final Más allá de la vida te amaré Música 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 Gracias por ver el video